Soy Javier de Cultura en Peso... ...y estoy aquí con Mario de Browstreet With Eye... ...Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, la primera pregunta es... ...en 2019 ya lo reventasteis... ...y ¿qué esperáis de este año, de mañana? Pues a ver, la verdad es que en 2019... ...no esperábamos la gente que vino y eso... ...porque era una hora un poco intempestiva... ...con mucho calor y tal... ...pero vino mucha gente a apoyarnos... ...y esperamos que este año, que nos toca más o menos la misma hora... ...pueda venir el mismo número de personas a apoyarnos... ...la verdad es que siempre que venimos... ...lógicamente te da un poco de miedo... ...porque no sabes lo que puede pasar... ...pero luego la gente siempre acaba respondiendo... ...así que estamos con muchas ganas de hacerlo... ...y volver a metarlo y de darlo todo... ...como siempre al final... ...ya de la vida, que vamos creciendo y eso... ...al final hemos metido a dos personas... ...que se han asentado muy bien... ...y que son como hermanos para todos... ...ahora mismo... ...hemos dicho pues mira... ...vamos a hacer como un nuevo comienzo... ...una reencarnación... ...y para adelante sabes... ...así que por eso le hemos cambiado el nombre... ...al final tampoco le hemos dado muchas vueltas... ...y hemos dicho mira... ...nos sentimos así... ...y así es como se va a llamar... ...al final... ...bueno... ...este disco ha sido como más... ...más oscuro, más... ...más ambiental de alguna forma... ...que ha aportado... ...que ha aportado... ...que ha aportado... ...la nueva integrante Alicia... ...a la banda... ...y que ha aportado la banda a Alicia... ...para sacar este sonido... ...y al final... ...siempre que haces un disco nuevo... ...intentas como progresar... ...innovar y hacer tal... ...y nos sentíamos como que... ...estábamos entrando... ...una fase como mucho más oscura... ...un poquito más ambiental... ...y al final... ...Alicia se metió casi como... ...al final de la composición del disco... ...y nos ayudó a dar como... ...un par de partes más... ...un par de apuntes... ...de lo que ella podía aportarnos... ...y como nosotros nos podíamos... ...amoldar a ella y a nosotros... ...y al final salió una mezcla muy buena... ...que... ...por ahora solamente es como... ...la punta del iceberg... ...sabes... ...ahora ya estamos... ...como llevamos mucho más tiempo juntos... ...es como es algo que... ...que hemos perfeccionado... ...y estamos... ...aumentando mucho más... ...al final... ...los dos nuevos miembros... ...at Alicia como Julián... ...aportan mucho... ...y eso se nota, ¿sabes? ...porque es una nueva... ...forma de visión... ...y eso, ¿sabes? ...entonces... ...pues muy bien... ...la verdad... ...estamos ahí muy contentos con ellos... ¿Qué tal la gira con Unity... ...con... ...con... ...deis nada, gracias Rey... ...muy bien, muy bien, muy bien... ...la verdad es que también... ...es una gira que... ...joder... ...cuando la besen... ...y los carteles que suben... ...de... ...joder... ...esta banda está por Europa 30 días... ...esta banda no sé qué... ...no sé cuántos días... ...es como que... ...te intimida un poco... ...porque al final... ...son muchos días... ...eh... ...vas en un bus... ...con bandas que... ...llevan girando muchísimos años... ...que son referentes... ...y no sabes qué va a pasar... ...no sabes si te vas a llevar bien... ...si no... ...como vas a descansar... ...como no... ...y a todo el mundo... ...que... ...que nos ha preguntado... ...siempre les he dicho que... ...ha sido genial... ...porque tanto las bandas... ...han sido buenas... ...han sido muy buen rollo... ...con todas... ...eh... ...el bus ha sido genial... ...los conciertos han sido brutales... ...ha sido una experiencia... ...que... ...era imposible poder hacerla... ...si no era así... ...sabes... ...y yo digo a todo el mundo... ...que una gira de 30 días... ...tocando todos los días... ...es imposible... ...si no lo haces en un bus... ...que te estén conduciendo... ...mientras estás durmiendo... ...porque si no... ...es demoledor... ...si ya de por si es cansado... ...de esta manera... ...que te están quitando muchas partes... ...como es el hecho de conducir... ...si no tienes que conducir tú... ...es imposible... ...sabes... ...y luego los conciertos... ...es otra locura... ...porque vas con unas bandas... ...que ya son referentes... ...como decía... ...entonces... ...encantadísimo... ...la verdad es que ha sido un sueño... ...y pues mira... ...una cosa más que hemos hecho... ...y genial... ...encantado... ...si se puede repetir... ...pues perfecto... ...y si no pues... ...lo hemos hecho... ...y estamos felices... ...por último... ...he visto que... ...Felipe estaba grabando algo... ...en una story... ...¿qué tenéis pensado para el futuro?... ...estamos ya componiendo temas... ...desde que... ...vinimos de la gira... ...cuando vinimos de la gira... ...tuvimos un par de semanas... ...descansando un poquito... ...y... ...y nada... ...y tuvimos un par de semanas... ...descansando un poquito... ...y luego pues oye... ...pues hemos empezado otra vez... ...a componer y eso... ...y ese día... ...vimos a grabar una... ...colaboración... ...con una banda de amigos nuestros... ...y... ...y eso... ...pero nosotros ya estamos empezando otra vez... ...a grabar las... ...los temas... ...las guitarras... ...los voces... ...y... ...pronto pronto tendremos un nuevo single... ...yo creo... ...así que... ...estad atentos... ...de acuerdo... ...muchas gracias... ...muchísimas gracias a vosotros...